Mamá y la negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va bien en cascabel Y también capitel Si tu trume yo te traigo un mamén Bien colorado Si no trume yo te traigo un babalón Que no pao pao Tu me negrita Que yo va a comprar nueva cunita Y que tiene cascabel Y también capitel Mamá y la negrita Se le salen los pies de la cunita Y la negra merced Ya no sabe que hacer Trume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Y la negra merced Ya no sabe que hacer Si tu trume yo te traigo un mamén Bien colorado Si no trume yo te traigo un babalón Que no pao pao Trume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va bien en cascabel Y también capitel Y también capitel Trume negrita Que te di un babalón Trume negrita Que te di un babalón ¡Gracias!